El PRD La investigación como partido decide que esta persona no merecía contender por ellos porque efectivamente tenían información que apuntaba a una vinculación con el crimen organizado y pues la pregunta que hoy todos nos hacemos es por qué el PRD sí le da su sello, por qué si lo respalda, por qué lo avala. Está con nosotros Reginaldo Sandoval, coordinador del PT allá en Michoacán y la pregunta es por qué el PT presentó como candidato a la presidencia municipal de Álvaro Obregón a Juan Carlos Arreigue, justamente esta persona que el PRD le retiró el apoyo justamente por haber descubierto que tenía posibles vínculos con el crimen organizado. Reginaldo, ¿por qué lo hicieron? Mira, Denise, hay que aclarar lo siguiente. El PRD no postuló a Juan Carlos porque no se pusieron de acuerdo en el armado de la planilla. El PRD pedía las primeras regidurías y eso no le rompía el equipo que había armado a Reigue. Luego, el PT le cumplió al órgano electoral los requisitos de ley que se piden, agregado a que el órgano electoral pedía la constancia de los antecedentes penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya constancia se entregó, y debo de decirlo, encabezada por el mismo procurador que está ahora. Luego, pasó la aduana de la PGR, que también pedían que se investigara a todos los que eran posibles candidatos, pasó la del CISEN y pasó la del órgano que se armó en la Secretaría de Gobernación. Pero no pasó la del CISEN. A ver, perdón, es que la información que tenemos es efectivamente el tema de los no antecedentes penales, que es el elemento legal, pero la información que tenemos es que efectivamente al PRD se le hizo llegar la información del CISEN en el cual se mencionaban sus posibles vínculos con el crimen. Bueno, lo que tenía que haber hecho el PRD es presentarlos ante la PGR para que no pasara, porque cuando se solicitó la opinión de la PGR, la PGR dijo que no tenía ningún procedimiento, ningún proceso... Es que son dos cosas distintas, y usted lo sabe. Una cosa es que tenga un juicio en curso, lo cual lo descalifica legalmente, y otra cosa es que existe información que podría conducir a algo, no necesariamente con la fortaleza para construir ya una acusación. Usted sabe que existe una diferencia entre ambas cosas. En el PRD, a ver, yo le hago la pregunta. Cuando el PRD decide no presentar esta candidatura, ¿comparten con ustedes el hecho de que una de las razones, porque lo sabemos no por Silvano Aureoles, desde ayer tenemos información de que fue una discusión en el PRD, ustedes no les participan el hecho de que una de las razones es porque consideran que es una persona no confiable en el tema de sus posibles vínculos con el crimen organizado? No, lo que nosotros sabemos es que no pasa porque no se ponen de acuerdo en la planilla. Bueno, pues entonces, usted dice, a ustedes no les avisaron, y nunca le dijo el PRD que una de las razones era esa. No. Ya. Reginaldo, hay una presión para un partido como el PT, el tema de conseguir el registro y las cuotas, y de repente, pues, postular gente de la cual no están ustedes muy seguros. Pues mira, este, debo decirte también lo siguiente. Dígame. Bueno, Juan Carlos Arregui jugó por una coalición del PT y del PES, y él ganó con una amplia mayoría el municipio. Pues sí, pero eso... Y luego, debo decirte que hasta ahora caminaba como un buen gobierno. Lo que nosotros lamentamos ahora es que el gobernador haya hecho político una investigación que tiene que seguir su curso, porque eso lo que hace es seguir la ruta de dañar políticamente al partido. Y eso nos parece a nosotros equivocado, porque lo que se debe instalar son procesos correctos y hay indicios presentarlos para que se castigue a los culpables. A ver, Reginaldo, lo que usted me está diciendo es que ustedes no consideran que la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán tiene los elementos suficientes para hacer el señalamiento de que fue el alcalde. Sabemos que tienen los testimonios de las personas que vieron cómo se llevaran a estos 10 individuos. Ustedes entonces dicen, en realidad esto no es así, es un asunto político contra el PT. Bueno, nosotros lo que decimos es que ya se hizo político y es para dañar al PT, más que para hacer una investigación a fondo, porque si se tenían los elementos como se dice... ¿Por qué? Te debo decir un dato más. Silvano Abrioles acompañó en campaña a Juan Carlos y acompañó, incluso estuvo Peña Nieto en ese municipio. Pero, Reginaldo, a ver, es que lo que no entiendo es, ¿usted está cuestionando la investigación o está cuestionando que se haya hecho pública? ¿Qué es lo lógico que se haga pública aquí y en cualquier país del mundo si se detiene a un presidente municipal al que además señalan de haber estado presente? ¿Que sus policías dicen que fue el quien les pidió que los matara? ¿A usted está cuestionando que, digo, más bien, no deberían cuestionarse ustedes el proceso de selección de candidatos? No tengo la menor duda de eso también, pero mira, porque nosotros hicimos todo el procedimiento que se tenía que hacer para la selección de candidatos. Allí no tenemos ese problema. Ya. No tienen el problema porque vieron que no tenían antecedentes penales. Sí. Pero hay un trabajo más allá de buena fama pública, ¿algo? Pues sí, todo eso está ahí. ¿Dónde está? No tenía ninguna dificultad. Porque esos indicios son indicios y solo lo saben las personas que dicen que los tenían. Bueno, pues entonces ustedes consideran que el PT está siendo víctima de un ataque. Sí. Pero es que lo que no entiendo, Reginaldo, ¿ustedes no reconocen ninguna responsabilidad? No, desde luego que nosotros asumiremos la responsabilidad que nos toca y la estamos asumiendo, que es una, verdaderamente una responsabilidad que ya nos cargaron como partido, que nos hacen prácticamente... Como al PRD le cargaron, Reginaldo, como le cargaron a Iguala, como le han cargado a los partidos que postulan a personas, porque esa es una de las razones de ser de un partido, Reginaldo, que es que en principio se supone que ustedes tienen arraigo local, que reciben información mucho más allá de si existe una denuncia penal o si tiene antecedentes, que el partido, una de las funciones que tiene es su capacidad para detectar justamente eso y decir, esta persona la conocemos, nos parece una persona decente, más allá de lo que le pueda decir una procuraduría. Entonces, cuando me dice, bueno, pues nosotros hicimos lo que pudimos y lo presentamos, y además iba siendo un buen gobierno, y pues ni modo, ahora ya resultó... No, pero debemos también tener lo siguiente, es el inicio de la presunción de inocencia, porque todavía no está declarado culpable por la instancia que debe de serlo, lo está declarando culpable mediáticamente, políticamente. Ya, usted considera... No, bueno, está bien. Digo, pasa aquí y en todo el mundo, Reginaldo, cuando detienen a una persona que es señalada de terrorismo, de algo, pues la gente presume que es eso, y desde luego habrá que esperar el proceso. Y por eso, ustedes por lo pronto no consideran que esta investigación tenga sustento, entonces. Yo considero que esta investigación agarró un curso más político que de... ¿Por qué? ¿Porque se hizo público? No, porque el gobernador la hizo pública y la hizo política. Bueno. Entonces, Reginaldo, lo importante... Ustedes, el PRD nunca les compartió la información que tenía sobre estas personas. Es correcto. Muy bien. ¿Algo más? Pues no. Le agradecemos. Bueno, pues estamos a la orden. Gracias. Decirte muy rápido... Dígame. ...nosotros no compartimos tampoco la estrategia de seguridad que está siguiendo ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, porque no combaten las causas. Siempre van a combatir puros efectos. Bueno, pues ahí está, Reginaldo, lo cual está bien. Nada más, en este contexto de un detenido, de un gobierno del PT por presunto homicidio de 10 personas, eso no quiere decir que ustedes estén protegiéndolo. Está claro que no. Muy bien. Se lo agradezco muchísimo. Estamos a la orden. Gracias.